Sin más dilación, Idoia Landa Reza con su trabajo, el tratamiento de los datos sanitarios para la investigación en salud. Buenas tardes a todos, me llamo Idoia Landas, soy doctora en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco y acabo de empezar el tercer año de mi tesis que lleva como título El derecho a la protección de datos en el ámbito sanitario conectado. Y en el día de hoy os hablaré sobre un determinado capítulo, bueno, parte de este capítulo, en el cual estoy analizando las bases legitimadoras para el tratamiento de estos datos relativos a la salud para la investigación sanitaria. Para ello analicé las bases legitimadoras del RGPD, las bases legitimadoras en la Ley Orgánica Española y posteriormente analicé la Ley Italiana y en este momento estoy en una estancia en Irlanda analizando la ley irlandesa para poder hacer un derecho comparado. Bien, las bases legitimadoras en el RGPD. Antes de nada hay que saber que los datos sanitarios pertenecen a la categoría de datos de una especial categoría, dado que el tratamiento de dichos datos puede crear un efecto negativo en la vida privada de los interesados. Entonces, el artículo 9.1 prohíbe el tratamiento de dichos datos. No obstante, el artículo 9.2 identifica ciertas excepciones o ciertas bases legitimadoras para poder desarrollar dicho tratamiento. Como podéis ver, se identifican tres distintas situaciones dentro del Reglamento General de Protección de Datos. El primero sería que el interesante interesado haya otorgado su consentimiento. El segundo sería que existan razones de un interés público esencial o interés público en el ámbito de la salud pública. Y por último, que sea aplicable la excepción de la investigación científica. Bien, en el caso del consentimiento, la primera base legitimadora, este consentimiento ha de ser libre, informado, específico y expreso. ¿Qué es lo que ocurre? Que el requisito de que el consentimiento sea específico interpretado de una forma restrictiva conllevaría que este consentimiento y la información previa tengan que ser otorgadas de una forma específica para cada estudio o investigación. Y esto fue interpretado de una manera negativa por los investigadores, puesto que lo interpretaron como un ataque para la investigación. Pues nada, como os decía, en el considerando 33 se identifica una excepción que sería el broad consent, que permite otorgar un consentimiento más amplio, que no abierto, para el ámbito de la investigación científica cuando no se puede identificar desde el principio el fin de dicho estudio. No obstante, para poder aplicar este broad consent o este consentimiento amplio y seguir respetando los derechos del interesado, se necesitan mayores garantías. Bien, el segundo supuesto sería cuando existan razones de un interés público esencial o interés público en el ámbito de la salud pública, que se identifican en los apartados G y I del reglamento. El problema es que el reglamento simplemente los identifica pero no los define y deja esta labor en mano de los estados miembros. El problema ha sido que no todos los estados miembros lo han desarrollado de la misma manera. Sí que se dice que tiene que existir un riesgo grave para la salud. En este punto podemos identificar un test, que sería el duty of user rescue, que significa que se puede realizar el tratamiento de los datos sanitarios sin el consentimiento del interesado siempre y cuando ese estudio otorgue un beneficio público importante y no crea ningún riesgo para los individuos o el riesgo es mínimo. En este tipo de estudios no pueden ser estudios que identifiquen, por ejemplo, los elementos que crean un tipo de cáncer, aunque estos estudios sean muy interesantes, no tienen las notas de imperiosidad, gravedad e inminencia y una necesidad social que tiene el interés público o que exige la base legitimadora del interés público. Y así pasamos a la última base legitimadora que sería cuando se pueda utilizar la excepción de la investigación científica. En este caso, en base al artículo 5.1b y 89 del Reglamento General de Protección de Datos, el tratamiento posterior de los datos personales con fines de investigación científica no se considerará incompatible con los fines iniciales. ¿Qué es lo que pasa? Que el Reglamento General de Protección de Datos no ha identificado las medidas necesarias para que se sigan respetando los derechos del interesado. Simplemente menciona que han de adaptarse unas medidas técnicas y organizativas, pero no realiza, como bien he dicho, una lista de las mismas, dejando nuevamente esta labor en mano de los Estados miembros. Por ello se dice que el reglamento es técnicamente neutro, lo cual es realmente criticable. Y así pasamos a las bases legitimadoras de la Ley Orgánica Española, que intentaré ser lo más breve posible. En este apartado ha sido desarrollada una disposición adicional, más concretamente la decimoséptima, siendo criticable también que un ámbito tan importante como es la investigación sanitaria se haya desarrollado en la disposición adicional de una Ley Orgánica. Bien, las bases legitimadoras son cuatro en este caso y se sitúan en el apartado A, B, C y D. Las letras F, G y H recogen las medidas que se han de adoptar. Bien, en el caso del consentimiento, si el interesado ha otorgado su consentimiento para el tratamiento de sus datos sanitarios con fines de investigación, estos fines pueden ampliarse a otros estudios que sean compatibles. Por ejemplo, si una persona otorga su consentimiento para la investigación de cáncer de pulmón, este consentimiento puede utilizarse para investigaciones oncológicas. Entonces se dice que este consentimiento se puede ampliar. Así se identifica un claro consentimiento amplio en la Ley Orgánica Española. ¿Cuál es el problema? Bueno, pasamos al apartado B, que es más extenso. En este caso sería cuando existe una situación excepcional de relevancia y grave para la salud pública. Bien, esta base legitimadora es para las autoridades sanitarias e instituciones públicas y no pueden basarse en esta base legitimadora las empresas privadas. Para ello tendrían que utilizar las posteriores. Bien, ¿cuál es el problema? Que se pueden crear riesgos, como puede ser claramente un ejemplo, la situación pandémica, los tratamientos sanitarios que se hagan en base a este interés público, en este interés público no pueden convertirse en prácticas habituales. La investigación en seres humanos es comprendida como una práctica de riesgo, pero el tratamiento de los datos sanitarios no tiene socialmente el mismo, no se comprende de la misma manera, puesto que el efecto no es automático, como si lo es la investigación en seres humanos. Pero ello no le quita relevancia. Disculpa, si puedes ir finalizando, que estás ya ocupando el tiempo. Sí, simplemente decir, luego identificaríamos la tercera base legitimadora, que es la reutilización de los datos personales. Lo cual requiere que el Comité de Ética de Investigación diga que realmente las dos áreas de investigación están relacionadas. Y por último tenemos los datos sanitarios pseudonimizados, que se pueden basar, por ejemplo, en las empresas privadas, en esta base legitimadora para poder realizar sus investigaciones. Y se requiere una separación técnica y funcional entre el equipo de investigador y quien realiza la pseudonimización. Como conclusiones previas, puedo decir que el RGPD ha dejado en manos de los Estados miembros tomar decisiones realmente importantes, lo cual ha creado un paisaje complejo y fragmentado por el cual deben navegar los investigadores. El RGPD es técnicamente neutro, lo cual es criticable. Y todo esto hace que el intercambio de datos entre los Estados miembros o realizar estudios internacionales sea una labor realmente difícil. Por ello, considero que el reglamento ha de ser reformulado. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ideya, por tu trabajo muy interesante, así como por haberte ajustado al tiempo. Como ya he comentado, las intervenciones, las preguntas, las vamos a realizar en una ronda final tras las exposiciones de los diferentes ponentes de la mesa. Así pues, sin más dilación, pasaríamos a la siguiente ponente, que en este caso sería Inés Pardo Baena. Inés, ¿estás por ahí? Sí, soy yo. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Bueno, pues nada, les dejo ya con su trabajo el Reglamento General de Protección de Datos desde un punto de vista crítico. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Inés Pardo y yo voy a hablar del Reglamento General de Protección de Datos desde un punto de vista crítico. En primer lugar, voy a describiros la normativa utilizada, que es el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos, que en adelante los llamaremos el Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y ahora voy a pasar a analizar el tema en profundidad. Bueno, pues me podía extender mucho hablando de la protección de datos, pero voy a dividir este trabajo en las tres partes fundamentales, que es exactamente la protección de datos, de qué forma se pueden tener tus datos de forma legal y qué puedes hacer si alguien tiene tus datos de forma ilegal o no quieres que tengan tus datos. Bueno, pues en primer lugar quiero definir, se define, vamos, se define la protección de datos como cualquier información referida a una persona física identificada o identificada. Es muy importante que diferenciemos la protección de datos con el derecho a la privacidad. ¿Por qué? Porque el derecho a la privacidad es la intromisión en el carácter privado de la intimidad de una persona, pero muchas veces se confunde uno con otro. Voy a poner unos ejemplos para que lo podáis entender. A ver, si yo estoy en mi ordenador y una persona, un ciberdelincuente, accede a mi webcam cuando yo estoy en mi casa tranquilamente y graba lo que yo estoy haciendo en mi casa y luego lo publica en una página de internet, no está sujeto a la protección de datos. No es la gestión que hago yo con los datos que he dado de una forma más o menos legal o que yo ya no quiero que se publiquen mis datos, sino es directamente una intromisión en mi espera personal, en mi intimidad y alguien publicando esa información. Muy diferente sería eso a que de repente, ya que esta conferencia se va a subir a YouTube, alguien sacará mi imagen que yo misma he dado consentimiento para que se ponga en YouTube y se ponga aquí un cartel diciendo hablar sin tener ni idea y que se haga una videocrítica a mi videoconferencia y que yo ya no quiera que esa imagen mía esté asociada a la información que está dando, entonces yo diga, oye, pues quiero reiterar mi no consentimiento expreso o cualquier tipo de divulgación o gestionar la imagen que se está dando que yo he dado el consentimiento a que se publique. Hay más diferenciaciones entre eso, por ejemplo, el hecho de que se publiquen fotografías de paparazzis a famosos o eso es claramente una intromisión a la privacidad, a la intimidad de una persona y se regula de una forma completamente diferente al reglamento de protección de datos y a la ley orgánica de protección de datos. El típico caso para diferenciar es el caso de un ciberdelincuente que mandó a un informático que arreglara su ordenador y resulta que cuando el informático estaba accediendo a los datos que tenía esa persona en su ordenador empezó a ver que había muchas imágenes de pornografía infantil y entonces lo denunció. La persona a la que le habían encontrado todas esas imágenes de pornografía infantil dijo que estaban violando su intimidad y que estaban yendo en contra de su derecho a la privacidad por acceder a esas imágenes. Eso no tiene nada que ver con la protección de datos. No es que alguien esté gestionando o como alguien gestione la información que tú das. No. Es que alguien se haya metido en tu ordenador a ver tus imágenes. Que es una cosa completamente diferente. Por ejemplo, un caso de protección de datos aunque se llevó como privacidad es el caso de... Era un pueblo en Galicia en el que cuando eran las fiestas del pueblo que era en verano todo el mundo iba a orinar a la misma calle porque los baños siempre estaban llenos y muy sucios. Entonces resulta que hubo un chico que puso un total de 300 cámaras con sensores de movimiento para captar todas las imágenes y después subirlas y lucrarse por ello a una página pornográfica. Eso se intentó llevar por privacidad. Pero dijeron que no tenía nada que ver con la privacidad porque eran esas personas las que habían dado su consentimiento por desnudarse en un lugar público a que cualquiera lo pudiera grabar o ver. ¿Qué pasa? Que si no lo hubieran llevado por privacidad sino como deberían haberlo llevado que es por protección de datos habría sido valido. Yo he dado mi consentimiento a que cualquiera en ese momento me viera o me grabara. Pero ya no quiero ni que me vean ni que me graben. Así que tú tienes que borrarlo. Y habría bastado con ir a la Agencia Española de Protección de Datos. Podemos definir, vamos, está sujeto al Reglamento General de Protección de Datos pensar cosas como el nombre, los apellidos, el correo electrónico, la dirección IP, la matrícula del coche, la geolocalización. También hay una cosa que ha explicado nuestra compañera Igoia que sería la protección de datos de carácter especial que serían, por ejemplo, los datos sanitarios o genéticos que ya ha hablado ella de las bases legitimadoras. Ahora, en segundo lugar, voy a pasar a hablar de qué forma pueden tener tus datos de forma legal. Que esos son los mismos que las bases legitimadoras de mi compañera Idoia, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, aquí el consentimiento tiene que ser libre, informado, específico e inequívoco. Si os fijáis, lo que ha explicado ella es que el consentimiento tiene que ser expreso. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas de carácter sanitario, de carácter de ideología política, filosófica, que tienen una especial protección. Porque no serían en general que yo suba una imagen mía a internet, sino son cosas que necesitan que haya más características y más procedimientos porque es una información demasiado personal. Por eso necesitan una protección extra y por eso las bases legitimadoras no son las mismas en general que las de la compañera que eran en el ámbito sanitario. Hombre, además del consentimiento, estaría el cumplimiento legal. Por ejemplo, oye, Hacienda tiene tus datos de carácter personal, el Catastro tiene tus datos de carácter personal. y no es que tú les hayas dado un consentimiento, sino que por cumplimiento legal hay gente que tiene tus datos, las universidades tienen tus datos y tienen tus notas y no es que tú hayas consentido en cada examen consiguiendo que se publique en el portal de servicios. No. Se sobreentiende que es una administración pública, sector público, en el que tienen derecho a tener tus datos para poder gestionar sus potestades. Para defender intereses vitales si te encuentran en el suelo medio muerto y necesitan hacerte una prueba para ver tu para ver para ver qué tipo de sangre tienes o cosas así, por supuesto, que es necesario que te hagan análisis. Entonces, hay diferentes formas de que alguien pueda tener tus datos o incluso en el caso para protegerse a sí mismos. No puede ser que tú alguien tenga pruebas de que tú cometes un delito y entonces tú digas oye, pues en base al Reglamento General de Protección de Datos y bajo el artículo tal manifiesto no consentimiento expreso a cualquier tipo de almacenamiento obviamente eso no lo puedes hacer porque esa persona se tiene que poder defender. Y en tercer lugar voy a pasar a hablar de qué puedes hacer si alguien tiene tus datos o los tiene de una forma ilegal o ya no quieres que los tenga. Y si tú ya no quieres que los tengas basta con que ejercas tus derechos. Se llaman los tan llamados derechos ARCO. Derecho de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación, portabilidad. El derecho a la portabilidad es eso que ya es ilegal. pero antes tú tenías que estar hablando con la compañía de teléfonos para que te dejara tener tu propio número en otra empresa y traspedir tus datos o por ejemplo lo que se haría para poder pasar las canciones de Spotify a YouTube Music por ejemplo. ¿Qué pasa? Perdónenme, si puedes ir finalizando. Ya me falta esto y ya la conclusión. Hay un montón de almacenamiento y hay un montón de información tuya de carácter personal que tú tienes derecho a pasarla a otra empresa y deberías poder hacerlo sin ningún problema. También a no ser objeto de decisiones automatizadas de carácter individual. Hay muchas formas de las que tú puedes actuar para que no tengan tus datos de forma ilegal o cuando ya simplemente no quieres que tengan tus datos. Lo normal que es que cojas y mandes un correo a la dirección que está abajo en la política de privacidad y protección de datos y digas manifiesto mi no consentimiento expreso a tal, tal, tal y reitero que está yendo usted en contra del derecho de... Si tú te quieres... Si tú quieres asustar un poco dices que sepa usted que hay unas multas de 10 millones de euros para las empresas que incumplan pero ¿cuál es el problema de esto? Que realmente tú te estás fiando de la buena fe de la persona. ¿Por qué? Porque tú mandas ese correo y las personas normales o bien porque se asustan o bien porque no tienen ningún interés de tener tus datos o que simplemente has tenido un error esa persona borra tus datos y ya está. Pero si es... Salvo que sea una empresa que en serio se está dedicando a comprar y vender tus datos de forma profesional lucrándose de ello y que sea una empresa muy grande que en este caso si hay sanciones lo normal es que tú vayas a la agencia española a protección de datos y manden exactamente el mismo correo que mandarías tú. Y eso es un problema. Por eso yo opino que solo hay dos formas en las que se puede actuar. O bien hacemos un reglamento general de protección de datos mucho más laxo y lo que hacemos es intentar no poner puertas al campo y saber que hay una compra-venta de los datos y ya va a seguir habiendo de tu consentimiento o no. O bien lo que hacemos es empezar a sancionar de verdad a todas las empresas que incumplen la protección de datos que son la inmensa mayoría las pequeñas y medianas empresas hay unas características enormes que son prácticamente imposibles cumplimiento. Incluso las asociaciones de estudiantes tienen unas políticas de privacidad que son muy complicadas de cumplir para una persona le dan derecho. Bajo mi punto de vista hay que tomar uno de los dos caminos porque ahora mismo se está un poco en agua de nadie y ya he acabado lo que quería decir muchísimas gracias por vuestra atención ha sido un placer y después si tenéis alguna pregunta me la decís. Muchísimas gracias Inés por tu trabajo y por tu claridad expositiva. Sin más dilación vamos a pasar a la siguiente ponencia que la realiza Iñaki Egaña Vicente lo he visto antes con el programa. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, sin más dilación Iñaki Zapatero nos expone la institución de la compensación una vía de solución ante la transformación de la relación entre parlamentos y gobierno en los estados integrados de Europa. Cuando quieras Iñaki. Sí, muchas gracias Rocío. En primer lugar quisiera daros la enhorabuena por el trabajo y el esfuerzo que hacéis por la organización de este congreso. y sin más como ya has leído el título de la de la de la de la de la comunicación que voy a realizar iniciaré sin más. Sostiene el profesor Balaguer Callejón que la integración europea es la respuesta natural que los estados europeos deben de dar ante su pérdida de peso en la adopción de decisiones que deben de tomar tanto en el plano interno como internacional. A su vez y como contrapartida esta necesidad de integrarse les causa sustanciales cambios. Cambios que se producen desde el mismo momento en el que las competencias son transferidas a la Unión Europea. Y de las limitaciones sufridas, el objeto de esta comunicación será analizar la transformación que se da en la relación gobierno-parlamento. La cesión de competencias no provoca un desapoderamiento completo de los órganos estatales, sino que transforma sus modos de actuación, ya que se siguen participando en el nuevo marco europeo, pero de distintas formas. Lo que se modifica es la distribución de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. La posición determinante del Parlamento en el procedimiento normativo se ve sustituido por el Gobierno. Toda vez que, si bien el Ejecutivo pierde capacidad directa para ejercer sus competencias con respecto al momento anterior a la integración, desde ese momento adquiere un decisivo derecho de participar en la toma de decisiones de la Unión Europea, a través de su presencia en el Consejo. Sin tener en cuenta, a partir de ese momento, quién fuera el órgano interno competente, tanto funcional como territorialmente hablando, volviéndose la posición del Parlamento, tal y como dice Busto Girbert, pasiva. Y si bien su competencia no desaparece, ésta se vuelve irrelevante. Esta nueva situación provoca un desplazamiento. Algunos autores incluso hablan de sustitución institucional por parte del Parlamento, por parte del Gobierno, por lo que todos los Estados miembros han dado una respuesta. No estudiaremos cuáles han sido las distintas y concretas respuestas, también con distintas intensidades, que se han dado con los diversos Estados miembros de la Unión Europea. Nos centraremos con las limitaciones propias de tiempo y forma en la orientación que deben tomar las respuestas a dar y el camino que se debe elegir, que tal y como afirma el profesor Busto Girbert, debe ser cómo podemos compensar que el Gobierno haya sustituido al Parlamento en materia que éste tiene reservada por ley. No sin recordar antes que nuestra integración europea viene fundamentada en el artículo 93 de la Constitución española y decidida en sede parlamentaria, por lo cual no se trata de una mera declaración formal procedimental, sino que se trata de una decisión fundamental del constituyente que orienta e impregna el resto de ámbitos constitucionales. Es decir, tal y como dice el profesor Pérez Trens, la integración europea deriva del poder constituido de integración. Por lo tanto, nos encontramos ante una nueva situación, mandatada constitucionalmente y que tiene como consecuencia el desplazamiento institucional del Parlamento. Por lo cual, la respuesta a dar debe ser cómo compensamos ese desplazamiento sufrido por el Parlamento Nacional. Y a nuestro entender, y partiendo de la tesis mantenida por el Berti Rovira y Roy Molés, la misma no puede ser retornando a la situación original de las relaciones Parlamento-Gobierno, sino que debe de estar orientada a la satisfacción no sólo de los principios constitucionales que subyacen a la configuración institucional original, sino que al mismo tiempo de los principios constitucionales referidos a la consecución del proceso de integración europea. Por lo cual, que ante la institución generada en el ámbito europeo por el Gobierno, de las funciones que constitucionalmente tienen reconocidas el Parlamento, la legislativa, la de control y presupuestario, en primer lugar debemos determinar qué principios constitucionales quedan debilitados, para posteriormente concretar qué nuevos o nuevos mecanismos deben ser aplicados para poder mantener los principios constitucionales subyacentes, a pesar de la alteración de las reglas que originalmente se concretaban. Es sabido que en nuestro país no existen dos centros de poder, que son las Cortes Generales las que designan el Gobierno, lo cual no impide que en la actualidad la mayoría de la doctrina venga señalando que la relación Parlamento-Gobierno se ha desdibujado en la actualidad, ya que ambos están, como dice Sánchez Navarro, sujetos al mismo centro, Gobierno-Mayoría Parlamentaria. Es más, y es esa mayoría parlamentaria, formado por un partido o coalición de partidos, los encargados de formar gobierno, quedando excluida, por lo tanto, la representación minoritaria del Parlamento. Lo que ha llevado a la mayoría de la doctrina, a que tenemos que empezar a hablar de mayoría parlamentaria, Gobierno por un lado, y de minoría oposición por otro, más que hablar de un Gobierno oposición. Además, debemos decir, tal y como nos enseña Sánchez Aragón, que el Parlamento no puede concebirse hoy como un mero órgano constitucional, cuya función es aprobar leyes, sino que también es una institución que tiene por función primordial discutir sobre sus contenidos de forma pública. Es más, de no producirse debate, es decir, el conflicto entre la mayoría y la oposición, no podemos decir, tal y como nos recuerda Valer Callejón, que estemos ante una sociedad democrática madura. Actualmente, la función parlamentaria no es tanto la satisfacción de la oposición mayoritaria en sus decisiones, como poder definir al Parlamento como institución representativa del pluralismo político de la sociedad, como elemento fundamental en el principio democrático. Por lo cual, en el momento en el que el Gobierno adopta algún acuerdo en las instituciones europeas y la realiza sin integrar la posición de la representación minoritaria del Parlamento, violenta el pluralismo político. Es más, la posición ocupada por el Gobierno en el procedimiento normativo europeo le permite adoptar acuerdos que constitucionalmente están reservados a las Cortes Generales, limitando su margen de actuación, especialmente cuando se refiere a materias constitucionalmente reservadas a la ley. Y tal y como hemos dicho, a un Estado democrático le es exigible que en las decisiones que expresan la ley participen las mayorías y las minorías. Y son estas ideas las que justifican actualmente, según Matia Portilla, una institución como la reserva de ley. Reserva, utilizada de forma instrumental y conexionándola con el principio democrático asegura que todas las fuerzas políticas que han obtenido representación política en el Parlamento puedan influir y debatir. Por lo tanto, en el momento en el que el Gobierno, mandatado constitucionalmente por el principio de integración, adopta acuerdos en las instituciones europeas sin que las minorías hayan podido fijar su posición, está violentando el pluralismo político, toda vez que puede condicionar otras opciones constitucionales. Por lo tanto, el mecanismo compensatorio ante la confrontación entre dos principios constitucionales, el de integración y el democrático, debe ser la instauración o desarrollo de un procedimiento de participación, a priori, de los Parlamentos Nacionales, que permita definir la posición que los gobiernos de los Estados miembros vayan a llevar al Consejo u otras instituciones europeas. Procedimiento que deberá posibilitará un debate en el que las minorías tengan posibilidad de fijar su posición, con el fin de que puedan ser incorporadas en la posición nacional defendida por el Gobierno. De ahí la necesidad de que sea un debate previo al proceso decisorio europeo. Mecanismo que no podrá ser obstáculo que dificulte el poder de integración, como poder constituido que es, es decir, deberá ser respetuoso con las necesidades propias del proceso normativo europeo. Sin embargo, para que la reserva de ley esté igualmente asegurada en los términos expuestos, no basta con que el debate a realizar no sea de forma genérica y sobre grandes orientaciones políticas. Deberá versar sobre concretas decisiones normativas, siendo el Parlamento el que deba de determinar por sí mismo qué concretos proyectos normativos serán objeto de su intervención, sin dejar tal decisión en manos del Ejecutivo, tal y como nos lo recuerda Alberto Rovira y Roy Moles. Igualmente, y fruto del proceso de integración europea, los Parlamentos nacionales han visto limitada su función constitucional de control de las acciones de gobierno. Función que resulta imprescindible para la propia existencia del Parlamento. Es a través de esta función como el Parlamento se puede presentar como un poder distinto del Ejecutivo, en la medida en que sea capaz de actuar como cámara crítica y no de resonancia de la política gubernamental, tal y como así lo afirma Aragón Reyes. Control, que tiene obviamente un interés, influir en la opinión pública. Labor que obviamente tendrá que ser desarrollada por las minorías parlamentarias, tanto sea a nivel individual como con los grupos parlamentarios. Es decir, si se le impide al Parlamento, es decir, a la minoría, ejercer el control de las acciones del gobierno y, consecuentemente, no puede influir en la opinión pública sobre las decisiones tomadas por el gobierno, diremos que el valor sacrificado en esta nueva situación y, por lo tanto, que debe ser compensada, es el de la transparencia y publicidad. Por lo cual, el mecanismo compensatorio que deberá establecerse a fin de paliar la pérdida de control por parte del Parlamento en la actividad desarrollada por el gobierno en la Unión Europea es intensificando las funciones parlamentarias de control, impulso e información, que deberán de ser desarrolladas con el mayor nivel de transparencia y publicidad. Concluyo. Actualmente es un buen momento para poder reflexionar de nuevo sobre el papel que los parlamentos nacionales deben tener en la arquitectura europea y el marco apropiado es la conferencia por el futuro de Europa que actualmente se está desarrollando. Es un buen momento para que el Parlamento vuelva a tener el papel central de la vida política. Somos conscientes que la posición del Parlamento respecto del Ejecutivo no está limitada solo por la posición que ocupa en el ámbito europeo, pero también debemos ser conscientes que en esta materia debemos plantearnos la reforma constitucional. Siguiendo como ejemplo el camino que ya ha sido tomado por Francia y Alemania, en concreto y tal y como hemos venido explicando, estableciendo mecanismos de compensación que permitan en los asuntos europeos el fortalecimiento del Parlamento Nacional mediante la participación y control por parte de los parlamentos nacionales de las actividades gubernativas cuando actúen a nivel cuando actúe a nivel europeo, desarrollando mecanismos que propicien el debate y el enfrentamiento entre las mayorías y la oposición con publicidad y transparencia. Ya que, como dice Grepi, la posibilidad de debate es la única forma de ejercer el derecho a la crítica y la condición mínima para la calidad del proceso político. Sin más, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Iñaki, por tu intervención y también por el esfuerzo que estoy realizando hasta el momento para poder ajustaros al tiempo. Como ya he comentado y recuerdo, todas las intervenciones van a tener lugar al final de la sesión. De este modo pasaríamos a la siguiente intervención, que sería la de Íñigo Zapatero Morán. Aquí estoy. Hola, buenas tardes Íñigo. Hola. Muy bien, de acuerdo. Entonces, nada, sin más dilación, les dejo a todos con su trabajo el anteproyecto de la ley orgánica de la ley de enjuiciamiento criminal del año 2020 y sus implicaciones en el respecto procesal de la persona jurídica. Muchas gracias. Íñigo, cuando quieras. A ti, gracias. Bueno, yo soy Íñigo Zapatero, doctorando en la Universidad de Eusto y abogado. Y antes que nada voy a disculparme porque yo no he presentado un PowerPoint como el resto de los compañeros, pero bueno, voy a intentar hacer la comunicación de la manera posible. Voy a hablaros sobre el anteproyecto de la ley de enjuiciamiento criminal del año 2020 y sobre todo sobre los efectos que el mismo puede tener en este autoproceso de las personas jurídicas. Ya sé que me diréis que es muy probable que este anteproyecto nunca vea la luz, había cuenta el tiempo transcurrió desde que se llevó al Consejo de Ministros, allá por noviembre del 2020, pero sí que me gustaría pararme a analizar que hay algunas modificaciones que propone, como la introducción al principio de oportunidad, otorgar la instrucción al Ministerio Fiscal, que están hoy más vigentes que nunca. Y prueba de ello es la Ley Orgánica 9 de 2021 que introduce y que crea en este país la Fiscalía Europea. Un nuevo procedimiento penal que se dedique a investigar una serie de delitos y que ya se atribuye a la investigación, la fase de investigación al Ministerio Fiscal. Por consiguiente, entendemos que estas modificaciones respecto al estatuto procesal de la persona jurídica propuesta por el anteproyecto, ya sea a través de la promulgación del mismo o a través de la modificación legal, pues están más muy cerca de convertirse en realidad. La responsabilidad penal penal de las personas jurídicas, como vosotros sabéis, se introduce en el año 2010 en nuestro ordenamiento jurídico, pero hasta un año más tarde, en el 2011, mediante la Ley 37-2011 de medidas de agilización procesal, cuando se crea lo que viene siendo el estatuto procesal de la persona jurídica, autónoma e independiente, e introducen una serie de artículos, no sé si son 9 o 10, que regulan esta responsabilidad penal como tiene que tramitarse en un procedimiento penal. Estos artículos se han mantenido hasta la fecha inalterados. A pesar del Código Procesal Penal del año 2013, el borrador, a pesar de este anteproyecto, se mantienen inalterados hasta la fecha. Por lo tanto, si vamos a analizar cuáles son las modificaciones que propone el anteproyecto, primero habrá que saber qué es el estatuto procesal de las personas jurídicas vigente en la actualidad. Entonces, de cuatro o cinco pinceras, voy a intentar resumirlos en primer lugar cómo se enjuicia hoy en día una persona jurídica. En primer lugar, los artículos 119 y 409 bis de la Ley de Juicio Anticriminal lo que hacen es regular dos actos diferentes. El acto de la imputación, el acto de la primera comparecencia y el acto de la declaración. Es muy importante separar estos actos, ya que no son el mismo. En el acto de la imputación lo que se hace es comunicar a la persona jurídica que está siendo investigada, se le leen sus derechos y se le requiere para que designe, por un lado, a un representante especial que personalmente la represente y, por otro lado, a los profesionales que lo hagan, el letrado y el procurador. Por otro lado, tendríamos lo que viene siendo el acto de declaración, que es si la persona jurídica ha decidido designar a un representante especial, lo que hace es prestar declaración a través del mismo, en lo que viene siendo un símil de lo que viene siendo la declaración en toda la vía de la persona física en el procedimiento penal. Por sorprendente que pueda parecer, el texto procesal no exige, no obliga a que la persona jurídica designe a este representante especial. Lo que dice es que si no se designa, se sustanciará a través del letrado. ¿Esto qué quiere decir? Que se comunicará la imputación de la persona jurídica al letrado y que se entenderá que la persona jurídica se acoge a su derecho a no declarar en caso de no haber designado a nadie. Es muy importante no confundir la potestativa o la designación de un representante con la perceptiva y obligatoria comunicación de la imputación, dado que si intentamos transformar el procedimiento e ir a vista oral sin haber comunicado e imputado a la persona jurídica en debida forma, el Tribunal Supremo ya ha manifestado que eso no puede ser y que es nulo. Asimismo, el artículo 736 bis de la ley de documento criminal extiende esta no necesidad del representante hasta el acto de la vista oral, ya que manifiesta que la persona jurídica para un mejor uso de su derecho podrá, podrá, pero no deberá. Por lo tanto, la línea general es que se permite la tramitación de todo el procedimiento penal sin que el representante especial de la persona jurídica esté designado a través de la figura del procurador. Luego hay otras cuestiones en el estatuto de procesos de la persona jurídica de especial relevancia, ya sea las medidas cautelares, la conformidad, la requisitoria, muy brevemente vamos a entrar en ellas. En cuanto a las medidas cautelares, se limitan a tres por el Código Penal, a la clausura de locales, a la suspensión de actividades y a la intervención judicial. Ahora bien, esta limitación entendemos que se refiere a medidas cautelares de naturaleza personal, no real. Entendemos que se puede exigir una fianza a la persona jurídica, se puede decretar un embargo, por supuesto. En cuanto a la conformidad, consideramos adecuado que se exija un poder especial al representante para que manifieste esa conformidad a la persona jurídica, había cuenta de los efectos perjudiciales que puede tener para la misma, pero nos sorprende que se diga que no vinculara al resto de las partes la conformidad a la persona jurídica. Históricamente, hasta la actualidad, la conformidad a los acusados debía ser unánime, tanto en el procedimiento abreviado, ordinario, debía ser unánime. Independientemente de los efectos que se tenga para el resto de acusados, lo que sí está claro es que lo que ocurra con ellos, con las personas físicas, va a vincular a la conformidad prestada por la persona jurídica. Había cuenta de que, como vosotros sabéis, tal y como se ha construido su responsabilidad en nuestro ordenamiento jurídico, ella participa en un delito cometido por una persona física. Si se llega a la conclusión de que ese delito no ha existido, evidentemente, por mucha conformidad que haya, no se va a poder ejecutar esa condena respecto a la persona jurídica. Por último, en cuanto a la requisitoria y a la rebeldía de la misma, llamar la atención sobre el hecho de que, precisamente, eso. Hoy en día, en este país, se puede condenar, se puede atribuir responsabilidad penal a una persona jurídica sin que la misma comparezca en el procedimiento. Una cosa que, a priori, parece una locura. Esto, en rasos generales, es lo que es el estatus procesal. ¿Y cuáles son las modificaciones que nos dice el anteproyecto de la ley de un juicio intercriminal del año 2020 respecto al mismo? Pues lo podemos resumir en cuatro pinceladas principales. En primer lugar, la presencia del representante pasa de ser protestativa a perceptiva. Se exige que exista un representante. Es más, se faculta al juez de garantías para que, si la persona jurídica no lo designa, para que él, bajo recomendación del Ministerio Público, diga quién va a ser ese representante. Fijaos el interés que tiene el texto procesal en que exista, que hasta dice que se puede detener al representante especial de la persona jurídica en caso de que no comparezca el acto de la vista. En situaciones en las que luego nos detendremos. Asimismo, se concretan las personas que pueden ser designadas como representantes. Hasta la fecha había cierto oscurantismo con esto, ya que el único criterio que teníamos era la limitación de que el representante no podía declarar como testigo, pero no teníamos más. Ahora se establece que tiene que ser el compliance officer. No me detendré mucho en ello porque hay un compañero que va a hablar sobre ello posteriormente. Y si no, se atribuye al cual de garantías la posibilidad de designar a la persona con mayor poder de decisión. ¿Qué ha querido hacer aquí el legislador? Lo que ha querido test officer, pues la carga de ese representante será la persona que tiene que asumir esas funciones. Y en este caso será el administrador único o el consejo de administración. Se cambia el procedimiento para adoptar medidas cautelares de carácter personal. Se dice que se deberá someterse al procedimiento para adoptar medidas cautelares de carácter real. Por lo tanto, no es preceptiva una audiencia, una comparecencia como todos la conocemos para adoptar medidas cautelares personales entre las personas jurídicas. Y por último, dado que se dice que la presencia del representante especial es preceptiva, es obligatoria, pues se puede llamar por requisito a la persona jurídica, tanto cuando no se conozca su domicilio, como cuando esta persona no se halla. Ahora bien, estas reformas, estos cambios pequeñitos que introduce este anteproyecto, ¿son buenos, son malos? Nosotros creemos que existen una serie de incoherencias en el mismo que ahora vamos a pasar a relatar brevemente. En primer lugar, ¿qué es esto de la persona con el mayor poder de decisión? No se nos especifica. Para empezar, ¿está el juego de garantías limitado a las mismas limitaciones que nosotros? No podrá tampoco designar a alguien que le vaya a comparecer como testigo, no podrá designar a alguien que tenga que practicar personalmente la prueba. Entendemos que el juego también tiene que estar sometido a las mismas limitaciones. ¿Y qué pasará en los supuestos en los que esta persona, la persona con mayor poder, también está imputada a título personal? Como vosotros sabéis, las personas públicas estarán investigadas por su participación en hechos cometidos por su propio administrador. ¿Qué ocurrirá? Si seguimos el sentido literal de la ley, podemos decir, vale, pues si no es la primera, es la segunda. ¿Y qué ocurre entonces en su puesto si es que la administración es única? ¿O cuando la jerarquía de consejo de administración no está establecida? Entendemos que ahí hay cierta laguna que debe ser corregida. Nos debemos oponer frontalmente a que se pueda detener al representante especialmente asignado. No se está depurando en el procedimiento de su responsabilidad civil individual. No se está investigando los hechos cometidos por él a título individual. Por lo tanto, no se puede llegar a detenerle. En todo caso, sería la persona jurídica y no se puede, evidentemente. Asimismo, nos parece una incongruencia el hecho de que se esté intentando modificar el texto procesal para exigir la perceptiva presencia del representante especial que personalmente representara la persona jurídica y que luego se nos diga que se notificaran al procurador los actos a los que la ley tiene reservado que sean actos personalmente notificados. Si un representante tendrá que notificarsele a él. Por último, nos parece una auténtica barbaridad que se pueda alcanzar o acordar una medida cautelar respecto a una persona jurídica sin que haya una audiencia perceptiva, sin que haya una audiencia obligatoria. Nos supone un quebrantamiento de sus garantías procesales y un agravio comparativo respecto a las personas físicas. Por último, creemos que el texto cae una contradicción constante porque se proclama esa perceptiva, esa obligatoria presencia del representante especial. Pero si nos ajustamos a la literalidad de la norma y vamos en contra de su espíritu, se sigue permitiendo que se condena a la persona jurídica en rebeldía. Y creemos que esto se debe a las reticencias de la comunidad científica de asumir que la persona jurídica, desde el mismo momento en el que se le hubiese hecho irresponsabilidad penal, es un sujeto al que le asisten las mismas garantías procesales y constitucionales que al resto de personas que están sometidas a este procedimiento. Y eso no se asume. También diremos brevemente que hay aspectos positivos en esta reforma, en el anteproyecto. Se establece un procedimiento para la ejecución de penas de las personas jurídicas, se identifica por fin qué concretos sujetos pueden ser aquellos que manifiesten el consentimiento para practicar la entrada y registro, cuestión sobre la que también había bastante debate. Y también se evita el conflicto sobre cuál es el domicilio de las personas jurídicas. Había cuenta de que antes había una remisión a la palabra imputadas y había cierta discusión sobre si tenían que estar o no imputadas para que se considerase su domicilio. Se elimina esa referencia a imputadas y ya está claro. En definitiva y en conclusión, el anteproyecto va en el buen camino, va en la buena línea. Sí, recoge el guántalo ya manifestado por el Código Procesal Penal del año 2013. Pero entendemos que hasta que no se asuma que las personas jurídicas son titulares de derechos y de garantías, al igual que las personas físicas, entendemos que siempre se va a seguir cayendo nuestros errores. Y entendemos que antes de una promulgación, antes de una entrada en vigor de estas modificaciones, es algo que debería revisarse con cierta cautela. Y es un poco lo que quería decir en esta exposición, Rocío. Bueno, Ñigo, muchísimas gracias por tu comunicación. Sin más demora, vamos a dar paso a la penúltima de las intervenciones de esta mesa, llevada a cabo por Jaime Criado Enguís, titulada La figura del Compliance Officer en el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal del año 2020. Jaime, cuando quieras. Correcto. Gracias, Rocío, por concederme el turno de palabra. Lo primero, quisiera agradecer a la organización del Congreso, al Comité Científico, que haya valorado positivamente en mi propuesta. Y, para no dilatar esto más, procedo a analizarla. Como bien ha señalado mi compañero Ñigo, efectivamente, también procedo a analizar brevemente el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal del año 2020. En concreto, analizo una especie muy relevante que ha generado bastante debate en la doctrina de la jurisprudencia. Y es relativo a la representación de la persona jurídica en el proceso penal. Se habla de la representación a través de la representación especial, a través del Compliance Officer, a través del oficial de cumplimiento normativo. Y, en este sentido, el anteproyecto presenta una serie de deficiencias. Me he de tener en cuatro de ellas, la analizaré brevemente y después de las conclusiones principales. Antes de analizar esas cuatro deficiencias, también voy a analizar que este anteproyecto presenta o adolece de la falta de un término exacto con la que definir a un individuo que se haya sujeto a una investigación preprocesal por un órgano no jurisdiccional. Es decir, el anteproyecto no define cómo se denomina al sujeto pasivo que está siendo objeto de un proceso de investigación en la fase previa al proceso jurisdiccional por un órgano no jurisdiccional. A este respecto, como investigador, soy consciente de las oscilaciones que ha experimentado el vocablo con el que cabe denominar al sujeto frente al que se dirige el proceso penal, ya que se utiliza indistintamente la denominación de encausado, imputado o incluso de investigado. A este respecto, debo señalar como procesalista que la cuestión terminológica no es interascendente desde un punto de vista procesal, ya que comporta la concurrencia de una serie de requisitos para su configuración y momentos temporales distintos, así como también implica la atribución de unos derechos y garantías procesales distintas en función, si denominamos al sujeto pasivo como investigado, encausado o imputado. A este respecto, el anteproyecto se manifiesta y señala que con un carácter genérico se debe emplear el término encausado, como expresión que engloba a toda persona contra la que se dirige el proceso penal en cualquiera de las fases del proceso, diferenciando dentro de este término persona encausada tres conceptos fundamentales, persona investigada, persona acusada y persona imputada. Y, por último, persona condenada. Respecto a la persona investigada, señala que será toda aquella contra la que aún no se ha presentado escrito de acusación. Respecto a la persona acusada, aquella contra la que se ha ejercido la acción penal a través del correspondiente escrito de acusación. Y persona condenada, aquella a la que se le impuesta una pena o medida derivada de una sentencia condenatoria. Pero, claro, no define el anteproyecto cómo se domina el sujeto que se haya en una fase de investigación, en la fase previa al proceso penal, por ejemplo, cuando intervienen los cuerpos de seguridad y fuerzas del Estado y llevan a cabo una serie de investigaciones por su cuenta para que quede constancia alta en el correspondiente del Estado policial. Y ellos, antes de que se inicie el proceso penal, en esta fase el anteproyecto no determina cómo se denomina a ese sujeto pasivo. Y, en este sentido, mi propuesta como investigador es hacer extensivo el término de persona investigada, que viene recogida en el artículo 49, letra B de dicho anteproyecto, y, por lo tanto, pasar a calificar a este sujeto efectivamente como persona investigada. En segundo lugar, otra cuestión que no tiene en cuenta, y ya centrándolo en la figura del representante de la persona jurídica del proceso penal, es la relativa al potencial conflicto de intereses que existe entre el representante y la persona imputada. Es decir, la imputación del delito a ambos miembros que conforman la persona jurídica es motivo suficiente para descartar de inicio la posibilidad de que él mismo actúe en nombre de la persona jurídica en el seno del proceso. Un autor que leo bastante, por tal Manrubia, señala que esa incompatibilidad obedece a dos razones fundamentales. En primer lugar, el órgano instructor no puede practicar la diligencia de careo. Y, en segundo lugar, se pone una merma para el derecho de defensa, ya que no se le puede conceder al mismo sujeto el derecho a la última palabra como acusado y, por otra parte, como representante de la persona jurídica. En definitiva, que existe un evidente potencial conflicto de intereses si el acusado es miembro de la persona jurídica, a su vez actúa como representante de la misma, ya que sus estrategias defensivas no se verán alineadas, pueden estar contrapuestas. En este sentido, Suiza e Italia, si son más drásticos y en su normativa, señalan la exclusión definitiva del representante de la persona jurídica que, a su vez, sea imputada en el proceso penal. En el caso español, no lo prevé dicho anteproyecto, sino que lo deja a elección de la empresa y que sea esta la que decida, de acuerdo a sus intereses, quién debe actuar como…, quién debe operar como representante en el proceso penal. Y, en última instancia, el juez deberá valorar si ha mediado ese conflicto de intereses. Como investigador, propondría que, al igual que hacen países vecinos como Italia y Suiza, deberíamos incorporar una cláusula restrictiva al respecto en el artículo 81 del anteproyecto y, por lo tanto, que se prohíba a la persona jurídica acusada de asignar para que represente la entidad a quien haya de declarar como testigo o a quien deba tener cualquier otra intervención en la práctica de la prueba. En tercer lugar, otra cuestión deficitaria que he detectado en este anteproyecto es que no se determina exactamente si la función de cumplimiento normativo se debe atribuir a una sola persona física o esta también se puede atribuir a un órgano colegiado de personas jurídicas. En este sentido, la ley Green expresamente establece, y lo leo reiterarán, que la función de compliance se debe atribuir a la persona física especialmente designada por su máximo órgano de gobierno o administración para ostentar el cargo de director, es decir, oficial de cumplimiento. Pero, por otro lado, la doctrina que deriva de la Fiscalía General del Estado en su circular 1 de 2016 establece que esta función se puede atribuir a un órgano persona física, o sea, a una persona física individual o a un órgano persona jurídica, siempre que tenga poderes autónomos de iniciativa y control. En este sentido, lo que apreciamos es que existe una contradicción entre lo que dispone la Fiscalía General del Estado y entre lo que dispone el legislador a través de dicho anteproyecto. En este sentido, mi opinión y lo que deriva de mi investigación es que, básicamente, se debe decidir si se atribuye la función a persona física o a persona jurídica en función del tamaño de la empresa. Y esto en base a lo siguiente. Y es que si funcionamos en una pequeña empresa en la que hay 10, 12, 15 trabajadores, se entiende que los planes de cumplimiento normativo no tienen tanta utilidad, porque se entiende que es fácil prevenir el delito. Y, por lo tanto, en este sentido, sería conveniente atribuir la función de cumplimiento normativo tan solo a una persona física, ya que requiere menos recursos económicos para la persona jurídica y constituiría un interlocutor perfectamente identificado. No obstante, para la persona jurídica que sea una mediana o grande empresa, conveniría atribuir esta función a un órgano colegiado, una especie, hablan los investigadores, del comité de compliance, ya que esto aportaría un reparto de responsabilidades entre los miembros que conforman el comité, además de una extensión cualificada de conocimiento adaptado a las distintas áreas de la empresa, y ello acompañado de una mayor capacidad de trabajo y división de tareas. Y, por último, la última cuestión de visitar, y con esto finalizo mi intervención, es la que detecto en lo relativo a que el anteproyecto tampoco determina exactamente si esta función de compliance es tan solo una función que pueda ejercer un órgano interno de la persona jurídica o esta función se puede externalizar a tercera. A este respecto, el Código Penal es bastante claro y establece que tan solo puede desempeñar esta función un órgano interno de la persona jurídica. No obstante, de nuevo, la Fiscalía General del Estado lleva la contraria en su circular 1 barra de 2016 y establece que sería conveniente que determinadas funciones se contraten y se cuente con la colaboración externa de terceros, ya que facilitaría y enriquecería la labor de cumplimiento normativo desde el punto de vista de todos los sectores. Y es que considero, y estoy de parte de la Fiscalía General del Estado, ya que considero que es bastante frecuente y lógico, en términos de eficiencia y seguridad, que las empresas se decidan contratar a los servicios de profesional y consultor especializado en compliance, como puede ser la figura del delegado de protección de datos o la figura de expertos en cumplimiento de la legislación propia de sectores que opera la empresa. Considero que esto no solo aporta valor a la empresa, sino que, además, le genera este valor, le hace una empresa más competitiva. Y, además, si intervienen terceros expertos en protección de datos o terceros expertos en cumplimiento de la normativa sectorial, también facilitaría a la empresa un mejor seguimiento, una mejor formación de los trabajadores y una mejor cualificación de todo esto. En definitiva, nos encontramos con una propuesta, y ya para concluir, del anteproyecto de Alecrim y lo relativo a la figura del oficial de cumplimiento normativo, algo dificitaria, ya que no concreta si esta función es exclusiva de la persona física o puede intervenir un órgano colegiado, tampoco concreta si esta función es exclusiva de un órgano interno o se puede externalizar, y tampoco especifica si esta función, tampoco especifica en términos terminológicos, valga la redundancia, si cómo se denomina el sujeto que se halla, que es objeto de una investigación preprocesal o por un órgano no jurisdiccional. Y con esta hipótesis, basada en una metodología de ciencias jurídicas, he realizado esta serie de aportaciones. Y con esto finalizo mi intervención y cualquier duda o sugerencia o cuestión que quieran compartir estoy a su disposición. Muchísimas gracias Jaime por tu comunicación. Vamos a dar paso a continuación a la última ponente de esta mesa, a Garazzi Array-Vilarrea, que ya la veo ahí preparada. Pues de acuerdo, bueno, pues nada, te dejo ya paso Garazzi, muchísimas gracias. Vale, bueno, pues en primer lugar, gracias por la organización y pedir perdón porque, bueno, tenía que empezar yo a las dos y media, pero como no podía conectarme a las dos y media, pues agradezco que haya podido hacerlo más tarde. Bueno, yo os voy a hablar sobre el delito de pertenencia a una organización criminal, sobre ese tema estoy haciendo la tesis. Y bueno, he dividido el trabajo en cuatro partes, digamos. Primero he hecho una aproximación criminológica, luego he explicado un poco la ley orgánica 5 barra 2010, pues que por primera vez se introduce el delito de, o sea, se castiga autónomamente el pertenecer a una organización criminal. Luego explico un poco cuál es, aparte de esa figura, qué figuras más sancionan el delito en grupo, en el Código Penal y luego ya pues las conclusiones a las que he llegado. Entonces, bueno, para hacer así una aproximación criminológica, ¿no? Es decir, he dividido pues en lo que es a nivel mundial, a nivel de Europa y a nivel estatal. Pues bueno, a nivel mundial, unos datos que pongo ahí, pero bueno, luego otros datos que también os voy a ir diciendo, pues bueno, que el crimen organizado mueve más de 870.000 millones de dólares, ¿no? En todo el mundo. Por ejemplo, víctimas de trata son 140.000 mujeres que son víctimas de trata en toda Europa. Al final, el crimen organizado es un tipo de delincuencia que tiene consecuencias, se expande y puede estar ejerciendo en un lugar, pero tiene consecuencias en otro lugar del mundo. Por ejemplo, a ese nivel, pues Estados Unidos tiene beneficios de más de 20.000 millones de dólares por la venta de droga que se hace en Europa, ¿no? Al fin y al cabo, se gasta, o sea, el crimen organizado mueve más de, 6 veces más dinero que el presupuesto que se utiliza para los países en desarrollo y todo ello, pues supone entre un 2 y 5 por ciento del PIB. Vamos, o sea, es un tipo de delincuencia, pues que tiene consecuencias bastante potentes, ¿no? Y que nos afectan a todos. Centrándonos a nivel europeo, pues en Europa hay más de 5.000 grupos criminales y estos grupos criminales se dedican a más de, algunos de ellos se dedican a más de una actividad delictiva. Esa cantidad, el hecho de que se dediquen a más de una actividad delictiva va en aumento. Por ejemplo, en el año 2013, únicamente era el 33 por ciento de los grupos los que se dedicaban a más de una actividad y ya en el 2017, el 45 por ciento de los grupos también lo hacían, ¿no? Y últimamente, pues ahora con todo esto del COVID, sí que han subido los ataques cibernéticos por parte de estos grupos criminales. Y es que, bueno, de todas maneras, el 80 por ciento de estos grupos no se puede decir que se dedica, más o menos se dedican a los mismos delitos, que es sobre todo el tráfico de dinero, el blanqueo de capitales y la trata, ¿no? Y de ahí el 50, o sea, dentro de ese 80 por ciento que se dedican más o menos a los mismos, pues el 50 por ciento sería al tema del tráfico de drogas. Decir también que dentro de Europa una cuarta parte de estos grupos lleva ya más de 10 años siendo una organización criminal. O sea, es gente que está muy profesionalizada y que se dedican a ello, vamos. Y el 79 por ciento está formado por seis o más integrantes y siete de cada diez de estos grupos ejercen en más de tres países, lo que he dicho antes, ¿no? Que tienen, o sea, es algo muy expandido. Centrándonos en el caso de España, bueno, para la tesis he hecho, para saber exactamente, porque al fin y al cabo, bueno, luego veremos, pero el Código Penal sanciona con bastante dureza el hecho de cometer el delito mediante una agrupación, porque hay diferentes figuras que sancionan lo mismo, ¿no? Entonces, para saber si en realidad era necesaria, es necesario ese endurecimiento de las penas, pues, bueno, se han analizado los datos de fiscalía, de la memoria de la fiscalía del año 2010, que es cuando se introdujo esta tipificación, y luego hoy en día, ¿no?, a ver cómo está el tema de la criminalidad organizada en España. Entonces, bueno, en la memoria de la fiscalía del año 2010, la fiscalía contra la criminalidad organizada, bueno, analizaba a nivel estatal, en las diferentes comunidades autónomas, cuántas detenciones hubo por gente que delinquía a través de una agrupación, ¿no? Y decir que en todas las comunidades autónomas ha habido detenciones en este sentido. O sea, al final, cuando oímos esos datos a nivel mundial o a nivel europeo, parece que igual nos quedan lejos, ¿no?, pero no, o sea, incluso en nuestra comunidad autónoma siempre ha habido, o sea, hay esa criminalidad, igual no tanto como organización criminal, sino como grupos criminales, o sea, que trabajan a pequeña escala, ¿no? Por ejemplo, en Alicante, ¿no?, considerando dónde se está celebrando hoy este congreso, pues, en el año 2010 ya se detuvo a 32 grupos, que la mayoría de ellos se dedicaba a los delitos contra el patrimonio, es decir, pues, sobre todo por tema de robos, y el tráfico de estupefacientes. Y luego sí que justo ese año empezó a desarrollarse un poco más también por la zona de Castellón el tema de la falsificación de tarjetas de crédito, ¿no? Y, bueno, luego ya para comparar un poco esos datos con los datos de hoy en día, en el año, en la memoria del 2020, la Fiscalía ya no determina por comunidades autónomas cómo está la criminalidad, ¿no? Es que es más, la Fiscalía de Criminalidad Organizada se juntó con la Fiscalía de Anticorrupción, entonces los datos no son comparables, pero, bueno, decir que en el año 2020, pues, jurídicamente, pues, se procesaron, hubo 120 procesos relacionados con organización criminal y 117 relacionados con los grupos criminales, que luego voy a explicar un poco la diferencia de esto, ¿no? Luego, bueno, otros datos también que hay a nivel estatal, pues, según el Instituto Nacional de Estadística, la criminalidad organizada supone el 0,87% del PIB y al año 9 más de 10.500 millones de euros, ¿no? Y luego, bueno, los delitos que ya aparecen, pues, son, como he dicho, tanto a nivel mundial, europeo o a nivel estatal, pues, son los, más o menos, son iguales. Y luego, bueno, sí que la detención de grupos organizados ya a nivel estatal, desde el año 2013 hasta el 2018, pues, bueno, que hay alrededor de, pues, una media sería, no sé, 470 o algo así, pero que va subiendo también la detención de estos grupos. Que otra cosa es ya, de estos grupos, cuántos se procesan y cuántos terminan en condena. Que hacer esa lectura, pues, es más complicado, por lo que digo, porque ya se juntan diferentes organismos y es difícil seguir como una misma línea, ¿no? Para sacar unas conclusiones, pero, bueno. Sobre, ante esta situación, ¿no? ¿Qué respuesta otorga el Estado? Pues, mediante la Ley Orgánica 5-2010 se introduce por primera vez la tipificación, se introduce por primera vez el delito autónomo de pertenencia a una organización o grupo criminal. El antecedente de esta tipificación, los antecedentes serían la Convención de Palermo del año 2000 y la decisión marco 2008-841-HAI. Bueno, estos son uno a nivel mundial y el otro a nivel europeo. Solicitaban que los Estados tenían que sancionar el hecho de pertenecer a un grupo que tenga como finalidad cometer delitos. A nivel europeo, pedían que la finalidad fuera conseguir ese beneficio económico y que los delitos, en fin, fueran considerados graves. En España eso no se ha tenido en cuenta. Simplemente, o sea, en los artículos 570 bis se sanciona la organización criminal, el hecho de pertenecer a una agrupación de más de tres personas o más de tres que tengan una estructura y estabilidad en el tiempo y que tengan como finalidad cometer delitos. Entonces, ¿qué ocurre? Que se sanciona el pertenecer y luego la participación que puedas tener en ese delito a fin. Y, claro, eso al final lo que hace que sea motivo de discusión es saber qué es lo que se protege. Todos sabemos que en el Código Penal hay diferentes, bueno, que al final cada delito tiene como finalidad proteger un bien jurídico. Claro, en el caso de que te sancionen por pertenecer a una organización que tiene como finalidad cometer delitos, ¿qué es lo que se protege? Se protege, bueno, hay diferentes posturas. La jurisprudencia entiende que se protege el orden público, porque, bueno, el hecho de que existan organizaciones que puedan atentar, al final, cuando las organizaciones cometen delitos, es más fácil cometer el delito, es más fácil quedar impune por todos los medios que tienen y ponen en una situación de vulnerabilidad, de más vulnerabilidad a la víctima. Entonces, se supone que todo eso pone en peligro el orden público, un poco la seguridad de todos y, por lo tanto, que por eso se tendría que castigar. También hay otra postura que entiende que lo que se castiga es el delito fin. Por ejemplo, una organización que se dedica a robar, pues, se castigaría, o sea, se protegería, perdón, la propiedad. Pero, claro, ¿hasta qué punto te puedes anteponerte a ello? O sea, al final, es como, sería ya entrar en esa fase de preparación del delito. Entonces, pues, eso es un poco lo que se discute también. Y luego, o sea, sobre a ver si es la primera vez que se preocupa por la delincuencia en grupo legislador español, no, porque ya en los códigos penales anteriores, ya desde el año 1822, se sanciona el hecho de cometer un delito, bueno, o sea, en la cuadría de malhechores, digamos. Entonces, ya cuando ya se comete el delito aprovechándote de una situación en la que cuentas con un grupo, ¿no? Eso ya se castiga ya en códigos penales anteriores. Pero es que aparte de eso, contamos también hoy en día con la figura de asociación ilícita, que viene ya desde el código penal de 1840 y todavía hoy en día sigue en vigor. Y, claro, la cosa es que las características que se le dan a la asociación ilícita y a la organización criminal en teoría son bastante, bueno, son parecidas. Sí que sería un poco diferente el medio jurídico que se protege en cada una de ellas y luego el hecho de que la asociación ilícita tenga apariencia legal, ¿no? Y la organización que es intrínsecamente delictiva. Pero, claro, el problema viene que cuando nos encontramos ante una situación y hay dos figuras en el código penal que a priori pueden recoger ese comportamiento, entraríamos ya en lo que es el concurso de normas, ¿no? Y esto pasa también igual con las agravantes específicas, porque desde el código penal de 1973 también, bueno, ya hay algunos delitos que tienen el agravante específica de realizar ese delito mediante una agrupación. Por ejemplo, pues el delito de tráfico de drogas o el delito de blanqueo de capitales en su capítulo recoge ese agravante. Entonces, claro, tenemos diferentes figuras. Luego está también la conspiración que estaría también la codelincuencia, vamos, o sea, al final hay diferentes figuras que parece que sancionan lo mismo. Ahí es importante la terminología, ¿no? O sea, la literalidad de los términos, porque en algunas ocasiones esas agravantes específicas entrarían en concurso con lo que es grupo criminal o lo que es la organización criminal. Pero bueno, eso es... O sea, incluso luego hay algunas de esas agravantes que tienen como... Perdona, ahora sí. ¿Puedes ir concluyendo ya? Sí, vale, perdón. Bueno, la cosa sería que dependiendo que el artículo referido a la pertenencia a organización y grupo criminal dice que es aplicable el artículo 8,4 del Código Penal. Es decir, cuando hay un concurso de normas tendría que ser aplicable el principio de alternatividad, la pena más grave. Pero bueno, sobre eso hay la jurisprudencia lo tiene también claro, pero bueno, hay distintas opiniones, ¿no? Porque a ese 8,4 llegas después de que no funcionen los anteriores, ¿no? Que son otra clase de principios. Pero bueno, sin más, ya voy a terminar y decir que al fin y al cabo hay una ferragosa certificación hay un seguido jurídico porque a veces ante un parecido supuesto se aplican diferentes figuras y habría que hacer una modificación un poco en ese sentido del Código Penal y que no es imposible la convivencia de todas esas figuras. Entonces, habría que pensar cuál podría seguir y cuál debería de eliminarse, ¿no? Y eso, eso es. Gracias. Muchísimas gracias, Garaci. Bien, pues una vez concluidas todas las intervenciones daría inicio ahora a la ronda de preguntas. Como ya he comentado al inicio de la sesión se puede no bien realizar por vía del chat en cuyo caso yo formularé oralmente la pregunta al expositor o en su caso mediante la opción de levantar la mano que está debajo junto a la opción de compartir pantalla y yo cedo el turno de la palabra a quienes quieran realizar alguna cuestión. Si alguien quiere preguntarles algo a alguno de los comunicadores. Bien, bueno, mientras se anima a alguno de los asistentes a preguntar a mí sí que me había surgido alguna pregunta en primer lugar en relativa a la exposición llevada a cabo por Hidoya Landa. No sé si está por aquí. Sí. Hola, Hidoya. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante tu comunicación. ¿Si puedes, por favor, conectar la cámara? Sí, claro. Un momentito. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, Hidoya, nada, muchísimas gracias por la exposición que has llevado a cabo. A mí me ha surgido la pregunta relativa a... Bueno, has hablado del consentimiento, de la importancia del mismo y qué pasa cuando ese consentimiento se revoca, me preguntaba. Con todos esos datos que se han facilitado anteriormente, esas situaciones, bueno, que se han derivado de esos datos que se han aportado, una vez que tiene lugar esa revocación, ¿está contemplado la situación que queda? Gracias. Sí, la cuestión es, bueno, mi compañera Inés ha hablado sobre los derechos ARCO que en este momento, bueno, después de la reforma se llama Narzopol. El interesado, en este caso, que no quiera que sus datos se utilicen en un futuro o ya no quiere que se utilicen para una investigación, tendría diversas opciones, lo que pasa que y se tendría que parar de utilizar esos datos, lo que pasa que no se podrían suprimir esos datos, que es lo que pasa que en el ámbito sanitario existe otra ley que obliga a los investigadores a mantener por lo menos por cinco años esos datos. Entonces, tendría la opción de salir de esa investigación y que no se utilicen sus datos, pero esos datos no van a ser cancelados por lo menos por cinco años. Entonces, sí que tendría el derecho de revocar ese consentimiento, tendría el control, pero no absoluto, porque entra en juego otra ley que obliga a los investigadores a mantener esos datos por cinco años. ¿Y esa obligación de mantenimiento o esa previsión de mantenimiento tiene algo que ver con el hecho de que se trate de datos que puedan, como has comentado, relacionados con un interés superior en el ámbito sanitario que puedan beneficiar? Sí, porque, bueno, considero que es más bien de cara a la responsabilidad que pueden tener los médicos. por eso mismo y porque al final también, por lo que tú dices, porque puede tener un efecto de cara a la salud digamos a corto plazo. Por eso no, es el mismo caso que hay una sentencia muy conocida de una persona que nació en el cuerpo de una mujer, tuvo todo el tratamiento, se cambió de sexo y quiso que en su historial clínico apareciese que directamente era un hombre. Lo que pasa que no se le dio la razón porque sí que se, o sea, quería cancelar esos datos, borrar esos datos, ¿no? Lo que pasa que se le dijo que al final entraba en juego el papel de los médicos que de cara a un tratamiento posterior si no aparecía que había nacido en el cuerpo de una mujer y todo el tratamiento que había realizado para ser ahora un hombre podían perjudicar su salud y ahí entraría en juego la responsabilidad médica de los médicos. Entonces, sí, hay varias razones. Muchísimas gracias. Ha sido ya muy interesante. ¿Alguien más se anima a realizar alguna cuestión? ¿Quedan menos de diez minutos para concluir? Bueno, pues, si nadie más se anima yo voy a dar por concluida la mesa. A continuación va a haber un descanso hasta las cuatro y cuarto donde va a tener lugar la segunda sesión de comunicaciones orales de esta tarde. Les recuerdo tanto a los asistentes como a aquellos que han intervenido a través de una comunicación oral que en la sesión de clausura del Congreso se van a ultimar los detalles de cara a los certificados, a la emisión de los certificados. Reiterarles mi agradecimiento por participar en este Congreso y les deseo que sigan disfrutando del mismo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.